El apagón informativo impuesto a medios nacionales y extranjeros ha impedido que la ceremonia pudiera verse en China. Y finalmente 40 países han desoído el llamamiento al boicot pedido por Pekín y han enviado representación al Ayuntamiento de Oslo. Tras lamentar la ausencia del galardonado, el disidente Luis Yaobu, el Comité del Nobel de la Paz ha pedido su liberación. Para a continuación entregarle el premio que se ha quedado en una silla vacía. La que no ha podido ocupar ni el disidente encarcelado en su país, ni su familia o amigos sometidos a un cerco por Pekín. Unas repentinas obras ante la vivienda de la esposa de Yaobu la tenían hoy prácticamente en situación de arresto domiciliario. La solidaridad con el galardonado, rostros de Hollywood incluidos, contrasta con esta protesta de ciudadanos chinos en Noruega, que como su gobierno se sienten ofendidos por ese premio.